Hola, bienvenido a STM Robotics University. Yo soy Aarón Ruiz y soy diseñador industrial en STM Robotics, una empresa líder en el desarrollo de infraestructura y equipos para la industria de artes gráficas y metal mecánica, con más de 13 años en el mercado. La experiencia, capacidad técnica y solidez financiera que hemos acumulado a lo largo de estos años nos permiten hoy en día ser socios estratégicos de grandes empresas y ser protagonistas en el crecimiento y desarrollo de quienes quieren emprender su proyecto o negocio, así como ser parte de medios educativos de nivel superior. Dentro de la estrategia de desarrollo, nos dimos cuenta de que un láser CO2 es una herramienta de ilimitado potencial que se conduce por medio de la imaginación de su usuario. El CNC es un equipo imponente con el que a veces nos restringimos a explotar su capacidad por miedo a lo desconocido, queremos abrir esas puertas a nuestros usuarios dándoles un conocimiento más profundo dentro de nuestro curso, donde verán temas tecnológicos como instalación y mantenimiento básico, así como especialización en grabado, corte y una vista completa al software RDWorks, como sus respectivos editamentos, rotatorio y cama open-down. En este curso aprenderás todo sobre el equipo láser CO2 con tarjeta ruida, utilizando el programa RDWorks en un equipo marca STM Robotics. En STM Robotics University, creamos un puente por medio de la educación que lleva tus ideas de éxito a la realidad.